La gestión 2018 del director ejecutivo, doctor Pedro Silva Martel, tuvo como ejes principales el mejoramiento de infraestructura. Obras de vanguardia. La gestión 2018 del director ejecutivo, doctor Pedro Silva Martel, tuvo como ejes principales el mejoramiento de infraestructura 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 de infraestructura. Mejoramiento en la calidad de atención hacia los pacientes. Ampliación del horario de atención en el módulo de citas de 24 horas. Música Música Es mejor, a lo que estaban los primeros días. Mucha azúcar. El son un poquito más rápido. El cuidado de tus dientes es importante. El personal está cantando mejor. Es menos para mí, ¿no? Yo lo he atendido hoy día, porque ya para endocrino ya no había citas. Se me ha dicho señalos, no encuentro endocrino, pida para medicina y que al menos me da esperanza porque me va a atender. La programación de cirugías hasta los domingos. Música 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 Buen día, para nosotros es un avance, que también gracias por el esfuerzo de los mis colegas, en este caso de los dos años, y del equipo, se ha logrado incorporar un equipo moderno, que poco a poco vengamos mejorando. Música 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 Contarles un poco, así en pocas palabras, este gran esfuerzo, que no es de ahora, que tengamos este ambiente, sino ya es más de un año que se ha hecho la gestión, y bueno, se ha realizado este ambiente, a las colegas, que son acá las jefas, que van a ser las usuarias directas. Música Conocimiento a ellas, por el trabajo que realizan, por poder tener sus cosas personales, con dar sus cosas. Música La ampliación a 43 ambientes, los consultorios externos. Música 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 Y asimismo, el 2019 se continuará trabajando para mejorar la calidad de atención especializada para los pacientes del nosocome. Música Hospital San Juan de Lurigancho, trabajamos con el corazón. Música Música